El espacio publicitario En transmisión, Falconía Este programa es de tipo informativo y de opinión Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Somos tu canal, Somos Falconía A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada Correspondiente a hoy, hoy es jueves 19 de enero del año 2023 Hoy celebra el Estado Falcón, el único en Venezuela El Día Regional del Deporte De diversos actos que estarán hoy entonces conmemorativos a este día tan importante De una disciplina tan importante para el desarrollo integral del ser humano Como lo es el Deporte Reciban el cordialísimo saludo de todo este equipo técnico El equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel desde esta hora y hasta las 9 de la mañana Compartiendo con ustedes su programa Plomo Limpio El cual iniciamos de inmediato Leyendo por ustedes algunos de los titulares más importantes Que hoy destaca la prensa digital de nuestro país Titulares que nosotros leemos casi de manera textual para ustedes Pero además le hacemos comentarios adicionales Porque este programa Plomo Limpio De acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también Está clasificado como de información y opinión Opinamos aquí en Plomo Limpio Las principales informaciones tienen que ver con el tema del salario El tema álgido en Venezuela La exigencia que están haciendo un sector importantísimo Como son los maestros, los docentes de estos países Que por cierto que hay unas críticas Que yo estoy una buena parte de acuerdo con ellas Que los docentes, los pensionados y los dobilados Están haciendo un trabajo importantísimo De protestas en las calles A pesar de todos los esfuerzos del gobierno Que les trancan las rutas de las protestas Grupos antimotines Y lo más perjudicial que está volviendo Una práctica con los colectivos Que no están permitiendo el uso del derecho Que tienen los ciudadanos venezolanos A ejercer la protesta pacíficamente Hemos visto en algunas regiones del país Algunos videos Los colectivos tratando Pero no han podido Así que ese es el tema Mientras tanto sigue la expectativa Esto se parece Ricardo, el tema Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo Porque dice Daisy Loina Pronto el presidente Nicolás Maduro Danunciará el nuevo salario Dios dado cabello Estamos trabajando en el nuevo salario Jesús Faría, el diputado Dice que ya el presidente Maduro En las próximas horas Freddy Bernal Terció inclusive En el tema que Freddy Bernal Está por allá Por el estado Táchira El gobernador de Táchira No tiene nada que ver No es ni presidente Ni vicepresidente Ni ministro del trabajo Ni ministro de educación Tampoco Y dice entonces Que el equipo económico Supuestamente El equipo económico El presidente de la república Estaría elaborando Tiene un proyecto Para entonces tratar De establecer un salario Que no lo afecte La inflación Cuestión un poco difícil Así decía ayer El destacado economista Adrúbal Oliveros Destacando que De nada vale De nada vale Que venga un aumento de salario ¿Verdad? Si no se combate la inflación Palabras textuales Y habló en coloquio Este destacado economista Se convertiría en sal y agua ¿Verdad? El salario de los venezolanos Pronto entonces Cada vez que el presidente Aparece en la televisión O anuncia en una cadena La gente tiene la expectativa De que es posible De que venga Un incremento de salario Los están solicitando Algunos gremios sindicales Por cierto Están solicitando Que no menos De 300 dólares El salario De los trabajadores Mientras tanto En el país Ocurren otras Otras situaciones Importantes Lo del diálogo Lo del diálogo Ustedes Le reitero Lo que pasó Hace varios días El presidente De la asamblea nacional Jorge Rodríguez Airado Colérico Dijo que se acabó El diálogo Con gente Que no tiene palabra Gente que no tiene palabra Porque se habían prometido Que si liberaban Los 3 mil y tantos Millones de dólares Que están bloqueados En los Estados Unidos Habría una nueva conversación Lo que indica entonces Que al parecer Lo del diálogo Un diálogo en México Se ve entonces Cada día Más lejano Una persona Leía en las redes En las redes A veces uno toma cosas buenas Y toma cosas malas La gente decía Bueno Y que le pasa Al oficialismo Es que hay que pagarle Para las reuniones Entonces que liberaran Los 3 mil y tantos Millones de dólares Que fueron bloqueados Y que fue un acuerdo Un convenio De los Estados Unidos En la última reunión De México Se aleja Se aleja de verdad El diálogo En nuestro país Bueno Seguimos nosotros Entonces con la La inflación Galopante Que bueno Que ya los Los salarios No alcanzan A mí me llamó Mucho la atención En una de las últimas Declaraciones Del presidente De la república Cuando dio Una cifra De verdad Que yo creo Que el presidente Se equivocó Allí Porque dijo Que entonces Que debido al bloqueo Debido a las sanciones Los ingresos De Venezuela Habían mermado En un 99% Eso es todo Eso es todo Y uno se pregunta Entonces Cuando se ufanan Cuando hacen alarde De decir Que las recaudaciones Del CENIAR Cada día Son más numerosas Que cada día Se establecen Un récord De recaudación Y entonces ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Algunas Empresas No del Estado La empresa privada Que están todavía Medio produciendo? Yo creo que el presidente Se equivocó Al decir 99% De Que No ingresa De los ingresos Ahí debe haber Un Un error Sabemos que eso Es sustancial Pero No tanto Bien Dicho esto Nosotros Nos toca hacer una pausa Al regreso Vamos entonces Estar conversando Con El dirigente Del Estado Falcón Voluntad Popular Yo no sé si decirle Diputado O ex Diputado Porque Lo fue Ricardo Aponte Con él Diferentes temas Que van a tratar Desde el tema político El tema de las elecciones Primarias Lo que está pasando El diálogo Entre otros Y por supuesto Muchos temas Que nos sugiere La amable audiencia Que se comunica con nosotros Y recuerde que Estamos en Instagram En vivo Falconía Televisión Ya regresamos Inicio del espacio Publicitario Somos tu canal Somos Falconía Prados Barber Shot Barbería Prados Lo último En cortes Para caballeros Y niños Estamos ubicados En el centro De Punto Fijo En la calle Garcés Entre Ecuador Y Bolivia En la planta alta De la librería Zucre Expertos En cortes Clásicos Y modernos De calidad Señores En barbería Prados El buen vestir Y elegancia Para caballeros Y niños Lo consigues En creaciones Don César Y Petronio Los pioneros En el sistema De alquiler De trajes Smoking Y artículos De vestir Para matrimonios 15 años Graduaciones Primera comunión Presentaciones especiales Y tu fiesta empresarial Son más de 40 años En el arte Del vestir Nuestra maestría Se traduce En la mejor asesoría Para que luzcas Atractivo Distinguido Y a la moda Don César Y Petronio En la calle Zamora Sector Centro De Punto Fijo ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir En familia Trabajar Con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cena A precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Somos tu canal Somos balconía Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable De lunes a viernes De las 8 hasta las 9 de la mañana Tiene repeticiones En horario estelar Falconía Canal 6 de Inter De 12 Se transmite en vivo De 8 a 9 de la mañana Tiene repeticiones Horario estelar De 12 a 1 de la tarde Y de las 6 de la tarde A 7 de la noche Nuestro invitado Presentamos a nuestro invitado Se trata de Ricardo Aponte Ricardo Aponte Es un dirigente De voluntad Popular Dirigente regional Que bueno La pregunta Que le vamos a hacer Llegó a ser diputado También Por voluntad popular A la asamblea nacional Esa que se denomina La asamblea nacional Del 2015 Que por cierto En estos días El conflicto surgido A raíz de La eliminación Del interinato El nombramiento Entonces De nueva presidenta Vicepresidente Secretaria De la asamblea nacional Lo ocasionó De verdad Un impacto Importante Dentro de la oposición Y del gobierno El gobierno Tan pronto Vio que Nombraron Eliminaron el interinato Nombraron una nueva presidenta De la asamblea nacional Y nombraron además La vicepresidente La secretaria Les dictó autodetención Pero yo creo Yo soy De los que está de acuerdo Que fue un error Y nombrar además Tres personas Que estaban En el exterior Personas Que por muchas críticas Que se le puede hacer A Juan Guaidó Por lo menos Tuvo la valentía De enfrentarlas aquí No se fue Ese fue De los hechos Si fracasó Si cometió errores Si hubo desidia Que no hizo muchas cosas Pero por lo menos Por lo menos Tuvo el valor Que se lo reconoce Mucha gente Y que se quedó aquí Y llevando baña De la gente Donde quiera que Que iba Lo cierto es que Así está la La situación Entonces Se prendió el ventilador Una declaración De El máximo Dirigente Leopoldo López De voluntad popular Salpicaron a Julio Borges Y el gobierno Chicos Ustedes no han visto Esa es una de las preguntas Que le vamos a hacer después A nuestros invitados Ricardo Es que el gobierno Está ahí como Como decimos aquí Los paraguaneros Como Caimán En Boca Caño La expectativa Esperando Cuando nombraron A las tres Nuevas autoridades De la asamblea nacional De 2015 Autodetención Cuando Da las declaraciones Leopoldo López Salpicando por Presuntos hechos De corrupción A Julio Borges Allá te viene el otro Te viene el dos Y el tres Y tres autodetención Julio Borges Y así está el gobierno Favoreciéndose De los errores Que sigue cometiendo La oposición En nuestro país Muy buenos días Ricardo Un gusto Un placer Tenerte acá En el programa Muchas gracias Martín Muy agradecido Por la invitación A tu programa Día de hoy Bueno Estamos viviendo Momentos muy complejos En la oposición En la oposición más todavía Sin duda Sin duda Hay una complejidad En la política nacional Y que En el lado De la oposición Democrática Pues no hay excepción Tú acabas de describir Situaciones que se presentaron En el mes de diciembre Con respecto A la asamblea nacional Denominada así Del 2015 Que A nuestro juicio Cometió un gravísimo Error Político Constitucional De Suprimir El gobierno Interino Gobierno interino Que Había Conquistado Legitimidad De Muchos países En el que Había Representación Digamos Diplomática Algunos le han mantenido Ese apoyo Sí Algunos No todos Sí, no todos Pero muchos países Lo han hecho Pero más allá de eso También la protección De unos activos En el exterior De mucha importancia Y valor Para los venezolanos Y que Unas cúpulas Un grupo Pues De jefes De partidos Denominados hoy El grupo del G3 Pues A nuestro juicio Primero Cometieron un error Político Terrible Segundo Pues Le hicieron un favorcito Bien grande Al régimen de Maduro De suprimir Pues Un elemento Político De De cara A las negociaciones Que se estaban dando O se están dando En México Que le permite Este No tener Mayor problema Interno Dentro de la política Este Con la oposición A nosotros No No llegamos a comprender De hecho No se ha explicado Las razones Las motivaciones Políticas O estratégicas De Una decisión De este tipo Nosotros creemos Que Que lo que Que lo que Se hizo Implosionó Le dio Un misil Balístico A la unidad Democrática Venezolana Porque Bueno Ahora se Se ha desatado Y no solamente En el momento Tan crítico Que vive Claro Es un momento Difícil Que lo que Correspondía Era tratar De controlar Más la unidad Quisiéramos ver No el G4 Sino el G16 Por lo menos Así es Pero Yo creo Que las motivaciones De carácter político Privaron Sobre las motivaciones De cara al país Que es lo que Realmente interesa Entonces hay Un tema De candidaturas Un tema De egos Un tema De Impedir Que los liderazgos Se consoliden Y bueno Vieron en Juan Guaidó Digamos Un rival A vencer En cuanto Al tema De la posibilidad De conquistar La candidatura Presidencial En primarias Y bueno En consecuencia Actuaron Entonces Argumentaron Bueno Que se agotó El modelo Del gobierno Interino De que hubo Hechos De corrupción De corrupción Señalaron Muchos hechos De corrupción Sin embargo Hay que destacarle Caso monómero Por ejemplo Así es Pero hay que destacarle A tu audiencia Que las decisiones Del gobierno Interino No había Una Que no fuera Aprobada Por Consultada Y aprobada Refrendada Por los partidos Políticos Que hacen vida En la asamblea Nacional Este es un gobierno Este es un gobierno Interino Pero que tenía Una condición Parlamentaria Cualquier decisión Que pasara O que se tuviera Que tomara El gobierno Interino Tenía que ser Consultada Y aprobada Por los partidos Políticos De hecho Tú has mencionado El caso monómero Bueno El caso monómero Es emblemático Porque en el momento En que se detectaron Irregularidades Cometidas Por la junta directiva De esa empresa Allá en Colombia El presidente Guaidó En ese momento Pidió Y solicitó A la comisión Delegada De la asamblea Nacional La destitución De esa junta directiva Inmediatamente Y los señores Del G3 No lo aprobaron Mantuvieron El respaldo A esa junta directiva Que estaba Bastante cuestionada Ahora En el caso De la figura De Guaidó Está muerto En la política Nacional Puede ser Candidato En las elecciones Primarias De la oposición Claro Yo creo que Más bien le hicieron Un favor Porque Luego de la decisión Que tomó Los señores Del G3 En la asamblea Nacional Pues La opinión Pública Pues Se ha mostrado Un rechazo Mayoritario A esa decisión Y Ha visto Como Este Bueno Juan Guaidó De alguna manera Lo victimizaron Eso Le ha permitido A él Pues Mejorar Pues Su Su Expectación De cara A las primarias Pero más allá De eso Tú mencionabas Algo en la introducción Y es que Juan Guaidó Y no solamente Juan Guaidó Los otros miembros De la directiva De esa asamblea Nacional Que Terminó el 5 De enero Juan Pablo Guanipa Y Carlos Berrizbeitia Los tres Estaban en Venezuela Los tres Giraban Visitaban La mayoría De los estados Del país Y por supuesto Con riesgos Con amenazas Pero estaban Aquí Dándole la cara Al país Esa asamblea En el 2015 Algunas decisiones Los votos Los asumían Vía Vía internet Online Vía online Vía Zoom Pasó un hecho Con usted Porque usted Ante La ida Se fue Juan Manaure Se fue Y dejó Ese curul Abandonado Ahí El suplente Era nuestro invitado Ricardo Aponte Él asumió Creo que tenía Tres, cuatro años Allí Cuatro Cuatro años Allí Entonces En esa tramoya En esa estrategia Apareció Juan Manaure Votando Sí Votando Entonces por supuesto Entonces ya Inhabilita el voto Inhabilitó el voto De Ricardo Aponte Que por supuesto Era un voto De voluntad popular Así ¿Qué le pasó A Juan Manaure? Porque Bueno No estaba muerto Andaba de parranda Muy lamentable Su decisión Él tendría que explicar Las razones Por las cuales Tomó la decisión De incorporarse Después de cuatro años Y de votar Una A nuestro juicio Un adefesio De reforma De estatuto De la transición Que suprime La estructura Del gobierno interino De paso Perdimos Ya generaron Efecto Porque se perdieron La representación La representación En algunas embajadas Del exterior Si algunos Reanunciaron A motos propios Y algo más grave Todavía Martí La representación Ante la OEA Se perdió Y la representación Ante el BIT El Banco Interamericano De Desarrollo Se perdió De forma automática Por el simple hecho De tomar esa decisión Entonces el amigo Juan Manaure Pues tendría que explicarle No seré yo quien lo haga Sobre todo a los falconianos Porque él era Diputado electo por Falcón Así es ¿Qué razón estuvo él Para incorporarse Después de tanto tiempo A tomar un voto Que bueno Fundamentalmente Yo lo sigo considerando Un grave error político Y constitucional también De cara al país El país no merece Que estas cosas Estén ocurriendo En el marco De la oposición democrática Todo lo contrario Lo que deberíamos estar viendo Son escenarios de unidad De concordia De no solo Los ciudadanos El pueblo Mucha de Venezuela Espera es eso Más unidad Y ustedes están presentando Todo lo contrario Y de ponernos de acuerdo Y de definir Un plan mínimo De acción De cara al Que resulte favorecido En las elecciones primarias Pueda tener Algún plan de gobierno Esta circunstancia Esto que pasó Excluye A voluntad popular De acuerdo Convenio Ustedes siguen haciendo vida O hacen vida En la plataforma unitaria Claro La plataforma unitaria Es un escenario Que voluntad popular Hoy la consideran Como el escenario Para ir De la manera Más coherente Y civilizada posible A una elección primaria La plataforma unitaria Sirve Para tener Los acuerdos Mínimos necesarios Para llegar A una elección primaria Y por eso seguimos Sigue haciendo vida Allí Sin duda Seguimos haciendo vida Allí Y también quería aclararte Que aun cuando La decisión Que se tomó Por supuesto No estuvimos de acuerdo Y votamos Por supuesto En contra Pues Los diputados De la asamblea nacional Se mantienen En la asamblea nacional También Este Por supuesto Haciendo El deber Que Para el cual Fueron elegidos Ok Entonces quería aclarar eso Estamos en la plataforma unitaria Estamos en la asamblea nacional Vamos a hacer la pausa Y al regreso Seguimos con ustedes Aquí En Apromonía Ya volvemos Inicio del espacio publicitario Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cene A precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más En supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía El buen vestir y elegancia Para caballeros y niños Lo consigues en creaciones Don César y Petronio Los pioneros en el sistema De alquiler de trajes Smoking Y artículos de vestir Para matrimonios 15 años Graduaciones Primera comunión Presentaciones especiales Y tu fiesta empresarial Son más de 40 años En el arte del vestir Nuestra maestría Se traduce En la mejor asesoría Para que luzcas atractivo Distinguido y a la moda Don César y Petronio En la calle Zamora Sector Centro De Punto Fijo En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos para el hogar Limpieza Víveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Prados Barber 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 Barbería Prados Lo último En cortes Para caballeros Y niños Estamos ubicados En el centro De Punto Fijo En la calle Garcés Entre Ecuador Y Bolivia En la planta alta De la librería Zucre Expertos En cortes Clásicos Y modernos De calidad Señores En barbería Prados Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 6414 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 6414 4634 Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso Ya en Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo Y de opinión Se transmite por Falcón Y a Canal 6 Intercable de lunes a viernes Desde las 8 Hasta las 9 De la mañana Además estamos en Instagram Estamos en Instagram A través de Falcón Y a Televisión Por cierto Ya estábamos revisando En la pausa allí Entonces Los conectados Un saludo Luis Stefanelli Está ya entonces Sintonizando Y nos está viendo En este momento Y muchísima gente La gente de Voluntad Popular También Por supuesto que ellos hicieron El equipo de comunicaciones Trabajo Ética y moral Por todo Además lo vi como muy equilibrado Constitucionalistas Empresarios Hay comunicadores También periodistas Hay también técnicos electorales De suma Eso está muy completo Pero lo que sí La he visto Es como muy lenta Esperamos más Más resultados Yo creo que En una política Tan cambiante ¿Verdad? Como esta Por lo menos Un cronograma Por lo menos La fecha de elecciones La asomaron Que si era El 23 de junio O algo así Pero Mucha gente Ante el problema vital Que es el problema político Pues mucha gente dice Si se resuelve el problema político Se resuelve el problema económico ¿Entiendes? Porque esta gente No tiene fe Y dice No podemos resolver El problema económico Primero Para resolver el problema político ¿Entiendes? Todos sabemos entonces Porque un problema Hay que tiene que ver mucho Con sistemas de gobierno Con ideologías Y eso no puede ser Entonces Esperamos mucho De esta De esta Comisión Pero la hemos visto Entonces que No Ha faltado ¿Verdad? Más información Como más trabajo Y no dudamos Por lo demás ¿Tienen algunos de ustedes Esa misma percepción Que tenemos algunos de nosotros? Sí Nosotros vemos Con un poco de preocupación Que los lapsos Que la comisión de primaria Está tomando Pues Están un poco Extendidos De lo que nosotros Esperábamos que fuera De hecho Esperábamos que en el mes de diciembre Se anunciara oficialmente La fecha de la primaria Y se Planteara al país Un cronograma De estas primarias Sin embargo Como tú dices Esta comisión Pues cuenta con Con Personas ilustres Preparadas Probas Y nosotros Confiamos plenamente En ellos Pero También Vemos con Con preocupación De que hay sectores Políticos De la oposición Venezolana Que parecieran No estar muy interesados En el tema De las primarias Que quisieran Tener candidatos Más por consenso Que por primaria Nosotros creemos Que la próxima víctima O esperamos Que la próxima víctima De estos grupos Que están tomando Algunas decisiones Erradas En la oposición No sean las primarias Repito El voto de confianza Completo y absoluto A esta comisión De primaria Pero en caso De que no sea Guaidó Por alguna circunstancia Ustedes tienen Otro staff De candidato O precandidato En las elecciones primarias Nosotros Nuestro candidato Es Juan Guaidó Ya eso es oficial Nuestro candidato Es Juan Guaidó Sin embargo Nosotros hemos dicho Y lo sostenemos Que de lo que Se desprenda De las primarias De lo que salga De la voluntad De la gente Del pueblo de Venezuela Dentro y fuera Del país Que ejerzan su derecho Al voto En esa elección primaria Nosotros lo vamos A respetar Nosotros en aras De la unidad Vamos a apoyar Al candidato Que resulte electo Esperamos que sea Juan Guaidó Y seguro Pero ustedes no están Poniendo condiciones Como es el caso De María Corina No, no, no María Corina pone Ahora está diciendo Primero que no participaba Si lo tutelaba Técnicamente El Consejo Nacional Electoral Ya no lo va a tutelar Técnicamente El Consejo Nacional Electoral Va Entonces va Tutelado Por el propio equipo Que se nombró Con sus técnicos Con toda su Su gente Sus profesionales Pero entonces María Corina Ahora dice Que sea manual Si Sea manual Si Y como le han mamado Gallo María Corina En esas redes Bueno mira O sea que dijeron Ah después María Corina Que le complazcan Que va a ser manual Que las cajas Para depositarlos Que sean rosadas Si Que la tinta Sea color azul Cosas así En realidad Lo que Nuestra petición Lo que nosotros Hemos solicitado A la plataforma Unitaria Y hemos hecho Mucho esfuerzo Y a la comisión Electoral De primaria Es que voten Todos los venezolanos Que tengan La posibilidad Y el derecho De votar Es decir Estén Dentro de Venezuela O estén Fuera de Venezuela Como votarían En el caso De fuera La diáspora Bueno ya De hecho Ya lo aprobó Hay mecanismos Si El otro problema Es el consejo Nacional Electoral Que también Se han quedado allí Muy Muy quedado Muy quedado El caso Por lo menos Creo que No es su Aponte Uno de los rectores Enrique Márquez Enrique Márquez Enrique Márquez Por cierto Vamos a terciar ahí Porque Hay un asomo De la Asamblea Nacional Del oficialismo De querer cambiar Esta junta directiva Si Bueno Ya El régimen Asoma Este Opciones Para tratar De Enredar Más las cosas Y argumenta Que hay sectores De oposición Que están solicitando Pues un cambio En el CNE Entonces Si nosotros No estamos conformes Con un CNE Como el que está ahorita Que es que no Tampoco desde vieja data Esto es reciente Que no es tan viejo Y es viejo Esto es reciente Pero que tiene Dos representantes Dos representantes Que no son Del PSU Para decirlo de alguna manera Porque esos son Funcionarios del PSU Los que están allí En el CNE Eh Peor sería Que el régimen Haga un nuevo CNE Más Antojado a su medida Pero eso Eso lo puede hacer Lo puede cambiar Bueno es que no No hay que hacer unos cambios En la constitución Y las leyes electorales Habría que hacerlo Habría que hacerlo Aunque hay una No dice que taxativamente Las leyes dicen Que esa 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 directiva Tiene un periodo De inicio Y tiene un periodo De prescripción Y hay las razones Por las cuales Este Habría que hacer cambios ¿No? Este Por ausencia Por renuncia Sí Fallecimiento Etcétera ¿No? Pero entonces Hay un caso Que es la de la rectora Tania de Amelio Que dejó de ser rectora Del CNE Y Habría que Que hacer No tiene No tiene sustituto allí Ni suplente Tiene suplente Pero no tiene Pero no tiene El nombramiento Del principal Del principal Es lo único Que se podría Hacer allí En el marco De la legalidad Pero entonces Volviendo al tema De las primarias Nosotros Si le hemos pedido A la comisión Electoral de primaria Y afortunadamente Ya lo Lo están trabajando De establecer mecanismos Para que los venezolanos En el exterior Por lo menos En las principales ciudades Del mundo Pues puedan Ejercer su derecho Al voto En esas primarias Pero repito Nosotros Esperamos Que antes que termine El mes de enero Pues tener De cara al país Que la comisión Electoral de primaria Tenga un cronograma electoral Y una fecha determinada De esa elección primaria Es vital para el país Tener Este En el horizonte Una esperanza Una razón De movilizarse Una razón De motivarse Que es elegir No solamente El candidato presidencial Sino al que va a ser Dios mediante Presidente de la república En las próximas elecciones presidenciales Si Ahora También quisiera saber En el caso De estas De estas elecciones Primarias Ustedes Ya No temen De que por ejemplo En las próximas horas Próximos días Se produzcan algunas medidas De inhabilitación Como candidato presidencial Contra Juan Guaidó Bueno Es que ya la tiene Juan Guaidó Si está inhabilitado Juan Guaidó está inhabilitado Enrique Caprilli Está inhabilitado En primera noticia No hay nadie María Corina está inhabilitada Es el caso Mucha gente me dice Que María Corina Ya no está inhabilitada Bueno Yo tengo entendido Que todavía está Inhabilitada Pero Porque la inhabilitación De ella creo Que era cuando Era diputada De la asamblea nacional Que supuestamente Usurpó funciones De representación Del gobierno En el exterior Algo por ahí Vinieron las cosas Al tiro Y entonces La inhabilitaron Pero que eso Prescribía Cuando prescribía El periodo De la diputación Bueno Habría que Revisarlo Pero en todo caso Todas esas inhabilitaciones Porque esa pudiera ser Una de las armas Del gobierno Claro Porque imagínate Caso Barina Con Superlano Con la esposa De Superlano Son armas Ilegales Exacto Arbitrarias Y lo mismo pasa Con estas inhabilitaciones La inhabilitación De Juan Guaidó Es ilegal La de Enrique Capriles Es ilegal La de María Corina Es ilegal Etcétera Porque son inhabilitaciones Que tienen carácter O motivación política Eso estaba en la agenda Eliminar las inhabilitaciones Estaba en la agenda De diálogo en México Por supuesto Que por cierto Parece que no hay diálogo Bueno No hay diálogo Porque dice el gobierno Dice Jorge Rodríguez Dice el presidente Diciendo los oceros Del oficialismo Que los Estados Unidos De la oposición No cumplen con su palabra No tienen Peñaron la palabra De que iban a desbloquear Los tres mil y tantos Millones de dólares Que el gobierno No los iba a usar Supuestamente Para programas sociales Fundamentalmente Salud y alimentación Y que no Entonces si es así Importante eso Con esos maulas Dice Jorge Rodríguez Juro Colérico Jorge Rodríguez Dijo con esos maulas Con esas personas Que no tienen palabra No vamos ni a la esquina Importante eso Pero hay que Hay que ver varias cositas Sobre ese tema Ajá Lo primero Bueno Si el G3 Le hizo el favor De eliminar El gobierno interino Ya no hay tanto interés Del régimen De ir a A negociar A México Por otro lado Esa aprobación De casi Tres mil millones De dólares Que tiene Como finalidad Atender casos Sociales Casos de servicios Públicos En el país Está determinado Por La operatividad Y la ejecución De organismos Multilaterales No es el régimen Que lo va a ejecutar Es completamente Un show Que arma Jorge Rodríguez Cuando dice Que tienen que desembolsarle Tres mil millones De dólares Eso no va a ocurrir Eso no va a ocurrir Eso está establecido Y ellos estuvieron De acuerdo Cuando en la negociación De México De diciembre Fue en diciembre Obviamente Como está Toda esa articulada De su vida De la oposición Por ahí Se habla Adelanto De la intervención Ese es el tema Cuando regresemos De esta pausa Inicio del espacio Publicitario Nails by Lucy PF La mejor opción Para lucir Para lucir Como una reina Tenemos El mejor servicio En manicura Y pedicura Sistemas acrílicos Con reconstrucción De uñas En resina Esmaltado Semipermanente Sistemas en poligel Sistemas en resina Y mucho más Contamos Con un servicio De calidad Al mejor precio Y lo mejor De todo Trabajamos A domicilio Agenda Tu cita A través Del 0414 652 2718 O llama Al 0412 145 64 498 Nails by Lucy PF La opción ideal Para lucir Como una reina El buen vestir Y elegancia Para caballeros Y niños Lo consigues En creaciones Don César y Petronio Los pioneros En el sistema De alquiler De trajes Smoking Y artículos Y artículos de vestir Para matrimonios 15 años Graduaciones Primera comunión Presentaciones especiales Y tu fiesta empresarial Son más de 40 años Son más de 40 años En el arte del vestir Nuestra maestría Se traduce En la mejor asesoría Para que luzcas Atractivo Distinguido Y a la moda Don César y Petronio En la avenida intercomunal Alí Primera Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cene A precios económicos Aproveche las grandes ofertas En carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más En Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía Fin del espacio publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Somos tu canal Somos Falconía Estamos de regreso En la parte final En la parte final De Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y opinión Se termina por Falconía Canal 6 de Invertables El lunes a viernes Desde las 8 hasta las 9 de la mañana Aplomo Limpio Con repeticiones Horario estelar Se repite de 12 a 1 La tarde Y de 6 de la tarde A 7 de la noche Además estamos En vivo En este momento En Instagram A través de Falconía Televisión Nosotros seguimos acá Con Ricardo Aponte Dejamos una interrogante Porque por allí Así como con guantes de seda Han surgido Algunas declaraciones Yo no sé si unos Laxus mentis Por parte de Algunos voceros Del oficialismo Se ha colado Con el presidente Maduro En varias oportunidades Con Diosdado Cabello Con otros Funcionarios de alto nivel Del chavismo En el sentido De que pudieran ser Adelantadas Las elecciones En nuestro país ¿Qué saben ustedes En voluntad popular Y en la oposición Que nosotros los periodistas No sepamos? Bueno Con el oficialismo Nunca hay certeza Siempre hay Incertidumbre Ellos manejan Decisiones Y esa estrategia Le han dado siempre resultados Sí Las decisiones que ellos manejan Siempre es para La conveniencia de ellos Si ellos consideran Que están en una posición De triunfo De cara a una elección presidencial En el caso De que fueran adelantadas Pues lo harán Lo harán Lo harán Ahora Hay un problema legal Sí claro Porque para adelantar Las elecciones La constitución dice Que el presidente De la república Asume El nuevo Creo que en enero Del 2025 Las elecciones son En diciembre del 2024 Sí Un problema de la constitución Pero Un problema de reforma De la constitución O un problema de Puede inclusive Consenso nacional La asamblea nacional Sí Ahí pudieran Varias figuras Pero hay un precedente De arbitrariedad En el 2018 Cuando la elección presidencial Fue adelantada Para el mes de mayo De ese año Cuando correspondía Que fueran en diciembre Sí Entonces ya Pero allí hubo un alegato Que no Que era más o menos válido Porque había Una asamblea nacional Constituyente Sí Que no haya hecho nada Pues esa asamblea nacional Constituyente Bueno No le cambió Ni una coma Le hizo a la constitución Fue nombrada Para hacer una nueva constitución Y no la hizo No la hizo No la hizo Pero si era legal Ella tenía facultad Correcto Facultad para Este Este Adelantar las elecciones Claro Porque esa era la propuesta De hacer una nueva constitución Claro No hay asamblea constituyente En estos momentos Pero es el caso Que ellos Si ven que Tienen posibilidades De triunfo Pues lo pueden hacer Ahora bien Tampoco las cosas Son color de rosa Del lado del oficialismo Ellos están atravesando Problemas muy serios Primero problemas Internos políticos Y segundo Este El grave problema económico Que están viviendo Los venezolanos Todo Eso lo vivimos todos La crisis económica Es dura Para todos nosotros Para todos los venezolanos Y hay un gran descontento Incluso del pueblo Que ha acompañado El chavismo Muchas veces De hecho Hoy están en las calles De Venezuela En los últimos días En las últimas semanas El magisterio Y otros sectores De los trabajadores venezolanos Y buena parte De esos sindicatos De esos sindicatos Lo hemos visto Y esos gremios Algunos son Se hizo viral Una señora Ya de edad Que es diputada De creo que Del Consejo Del Estado Zulia Del CLEF Del CLEF Del Zulia Y bueno Donde ella no sabía Que la estaban grabando Y bueno Ella hizo alusión De que bueno De que El legado de Chávez Era protestar Decir las cosas La verdad Y no sabemos Si ha sido sancionada O si la van a sancionar Entonces sí Entonces A decir verdad Si las cosas No están muy bien En el lado De la oposición democrática Tampoco En el sector oficialista En el sector oficialista Hay graves problemas Que atender Cosa que Si tiene más problemas En cuestión Porque son gobierno Claro Y el gobierno Tiene muchísimas funciones Pero hay el agravante Que tienen muchos años En el poder Segundo No hay la capacidad Técnica Y la experticia Este Vamos a decir Para atender los temas De materia económica Fundamentalmente Pero además Hay un anclaje Ideológico Que les impide Hacer las reformas Correspondientes Para que La economía Vuelva a salir adelante Entonces En ese tema ¿Verdad? Ellos tienen graves problemas Y creo que eso Pudiera ser un impedimento Para tomar una decisión De adelanto De elecciones Además de que Pudieran entonces Agarrarnos fuera de base Pero también Los puede agarrar a ellos Entonces Ahí la cosa Tendría que ser Bien analizada Nosotros estamos Pensando De que la primaria Va a elegir No solamente Al candidato presidencial Sino al conductor De la política nacional En los próximos meses Y del resto Del año 2023 Y el año 2024 Porque nos estamos Preparando Para una elección Presidencial En el 2024 Que es cuando Corresponde Pero también Algunos han hablado De que una Una mega elección No solamente El candidato Para las elecciones Presidenciales Ya por ahí Hay gente hablando Inclusive hay gente Del G3 Y de otros partidos Políticos Que ya anda Haciendo Anda haciendo Proselitismo Político Aquí Hay algunos Que todos los jueves Así como el día de hoy Todos los jueves Están aquí en punto fijo Y son de coro Si Hay candidatos A gobernador Como no Candidatos a gobernadores Que ya no Que ya están lanzados Prácticamente Están lanzados Y todo esto Pero es temporario Yo creo que el país El gran problema De Venezuela Y el gran problema Económico Social Moral Y político De Venezuela Pasa por un cambio De gobierno nacional Y el cambio De gobierno nacional Es lo que nos debería Ocupar De aquí Al momento En que se haga Esa elección presidencial El tema De las gobernaciones De las alcaldías De las concejalías Eso tiene su momento Yo estoy seguro Que eso Podrá llegar Y podrán haber Los cambios Que eso genera Pero si no hay el cambio Que realmente el país Necesita Para que los venezolanos Que están fuera del país Puedan regresar Para que haya una transformación Económica Para que Los servicios públicos Comiencen a funcionar Nuevamente Es a través De los temas De gobierno nacional ¿Cómo ves los servicios El problema De los servicios públicos En el estado Falcón? Sabemos que no eres De acá De la península De Paraguaná Pero aquí la situación Para nosotros Porque nosotros No tenemos fuentes Hídricas Naturales Paraguaná Tiene que traernos El agua De allá De la sierra Falconiana Pero yo me imagino Que como un dirigente Regional Que eres De voluntad Popular Vives Ascultando Tienes un diagnóstico De la situación Sin duda Es muy grave El tema del agua En Falcón Es muy grave En la península En la sierra De Falcón En el occidente En todos los En todos los extremos De la geografía Falconiana El problema del agua Es una calamidad El problema de la luz ¿Verdad? Que ha sido intermitente En los últimos meses Pero que Hay un problema De fondo Que no ha sido atendido ¿Ok? El problema De la vialidad En el estado Falcón Está totalmente Destruida La vialidad De las carreteras De Venezuela Y no solamente La vialidad De las carreteras Hay que ver Los huecos En la ciudad De Coro Increíble Con la ciudad De Punto Fijo Aquí también Increíble Increíble Entonces No hay como Dar respuesta A esa problemática Porque estamos En un gobierno Que no está ocupado De los problemas De la gente Que no está ocupado De los problemas Del país Sino que está ocupado De mantener Su permanencia En el poder Esa es su única Preocupación Pero no la gente Entonces Eso es lo que El país está reclamando Un cambio Pero el cambio Tiene que ser Un cambio de gobierno En una elección presidencial Y que la oposición Pues retome El rumbo De la unidad Para lograr Ser una alternativa De poder En Venezuela Bueno Muchas gracias Entonces Ricardo Aponte Estuvo con nosotros Dirigente regional De voluntad Popular La invitación A ustedes Es muy cordial Para mañana Cuando a partir De las 8 Estaremos nuevamente Con ustedes Modero Martí Hurtado Y Pimentel Certificado De locución 12.535 Colegio Nacional De Periodistas Por si acaso 5459 Productor Nacional Independiente 14.747 Que pasen ustedes Un excelente día Y nos vemos mañana Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!